Continuamos con mi gente de Sagitario, vamos a ver que tienen el día de hoy Mi gente de Signo de Fuego, que están a punto de cumplir años, así es Sagitario, vamos a ver, nos conectamos Para ti Sagitarianos, veamos La primera carta es la carta del estancamiento Tiene que ver con el momento y eso va a suceder estos tres días Lo cual va a estar un poco más lento Van a darse muchas cosas importantes luego del día miércoles Y esto tiene que ver con la entrada del sol en tu signo Va a favorecer muchísimo lo que es la oportunidad Que todo empiece a mejorar, pero hasta ahora Tómalo con calma, porque estos primeros tres días Son de análisis, de cerrar ciclos, de darte cuenta Tu color magnético es el plateado, número astral es el 12 Nos conectamos, vamos a ver, tienes aquí la primera carta Caballero de oro, cuatro de espadas Sagitario, bueno aquí tenemos las energías Primero, algunas personas de Sagitario se encuentran solas No tienen pareja en este momento Y están esperando que venga esa persona especial para ti Y aquí sale que hasta ahora habías estado dándole largas Esperando que llegue esa persona ideal Ciertamente te sonríe el destino y vas a ver en los próximos días En este periodo donde Sagitario cumplirá años Cómo se acerca a alguien nuevo a tu vida Y eso está marcado En la parte de trabajo eres constante, eres disciplinada o disciplinado Y bueno aquí sale que hay tensión dentro de la parte laboral Hay gente, hay compañeros, hay personas Que se ven como que a veces son más difíciles, más carga Que una amistad Entonces, bueno, aprende a ser selectiva o selectivo Con quien te rodeas Todo el tiempo no puedes ser la misma persona Tienes que ahorita, ahora en este momento de tu vida Buscar cultivar tu mente como algo fundamental Número clave es el número tres Tienes que ahorita, ahora en este momento de tu vida